Soporte Mi Locura se enfrenta a un predicador mientras éste hablaba de él públicamente. En un video compartido en redes sociales, se ve a un predicador mencionando a José Alberto Reynoso, también conocido como Soporte Mi Locura, en relación con el Dr. Nastra durante una actividad religiosa. Soporte ha estado colaborando con el canal del Dr. Nastra desde hace unos meses, lo cual ha generado controversia entre algunos miembros de la comunidad religiosa de Soporte. En el video, el predicador destaca esta colaboración y señala directamente a Soporte. Soporte presente en la actividad se dirige hacia el predicador para confrontarlo, señalando que ya se conocía esta situación respecto a su colaboración con el Dr. Además, menciona que ya había aclarado este tema anteriormente y que no debería ser motivo de discusión en plena actividad religiosa. El predicador advierte a Soporte que si vuelve a colaborar con el Dr. Nastra ya no será el mismo y que sugiere que es una revelación divina, instándola a apartarse de lo que considera el mercado del diablo. Critica al Dr. Nastra por burlarse del Evangelio. La situación llega hasta el punto que miembros de la Iglesia tienen que intervenir para separarlos. ¿Qué opinas sobre este incidente? Considerando que estos temas no deberían discutirse en público, especialmente durante un evento en las calles donde las personas buscan inspiración y una palabra de Dios, no comentario hacia otras personas. Gracias. 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 Gracias.